El balance, bueno, siempre uno cuando está en un equipo grande, supuestamente uno tiene que ganar todo lo que juega. Por ahí no se logró estar peleando el campeonato, pero creo que se hicieron muchas cosas buenas. ¿Y qué crees que lo bueno que rescatas este año? Lo que pasa es que si te digo muchas cosas, van a sonar excusas, ¿me entiendes? Pero creo que en Linterna sabemos lo que hicimos, el año que tuvimos, y creo que el objetivo hubiese sido estar peleando el campeonato, pero no fue así. Pero ya en Linterna sabemos qué cosas se rescataron, y si lo digo en público, va a decir que es una excusa. ¿En lo personal, qué te ha parecido la temporada este año? Bien, creo que es una temporada buena, creo que sacándolo a Alex, creo que terminé como uno de los goleadores. Pero nada, ya está, ahora ir a casa, tranquilo, a descansar y bueno, a esperar a ver si el teléfono suena. Por la campaña, bueno, tú mismo lo has dicho, sonar el teléfono, ¿todavía no han conversado los dirigentes con tu persona? No, mi contrato acaba en noviembre, así que todavía no he recibido ninguna llamada, nada, pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa en estos días. ¿Esa situación te da como a entender que es un poco complicado seguir o es una situación de espera? Es que cuando acabas contrato, los dirigentes se toman su tiempo, analizan con el profe, ven cómo fue la campaña, las cosas individuales de cada compañero y verán a ver cuál es lo mejor para el club para el otro año. ¿Y has recibido alguna otra propuesta quizás? ¿O estás metido en estos...? Siempre hay llamadas, me entiendes, siempre hay llamadas, gente que te llama o algo por el estilo, pero nada concreto. Y finalmente, el quedar cuarto, quedaron el año pasado quinto, ahora, muchos dicen fracaso, ¿la palabra muy fuerte quizás? Fracaso son los que se caen y nunca se levantan, para mí esa es la palabra fracaso. Los que se caen y siempre se levantan y siempre están luchando, no es la palabra fracaso. Yo digo, cada uno lo puede interpretar de una manera distinta, nosotros lo interpretamos de otra manera. La gente, el hincha, siempre va a querer que la U, por ser equipo grande, y nosotros tomamos la responsabilidad de siempre estar peleando el título, pero bueno, no se dio así. Así que esa palabra fracaso para mí no existe. En todo caso, ¿cuál sería el término, don Neriño? Por el hecho que son nueve años sin campeonato. Sí, está bien, pero tampoco no es que nos quieran meter los diez años a este plantel. Yo creo que el club está creciendo de a pocos, creo que se están arreglando muchas cosas. Pero bueno, a veces las cosas se dan, a veces no. Pero bueno, como te digo, ya los dirigentes tendrán tiempo para analizar, ver qué es lo que es mejor para el próximo año y Dios quiera que la U pueda disfrutar un campeonato. ¿Un comentario más acerca de Piero Pizarra, que fue comunicado por Reynoso, uno de los jugadores más importantes de la U? Pero son todos importantes. Lo que pasa es que el enano se hace ver más, pero todos son importantes. Murro, Guibi, hay muchos jugadores en el club. Pero ahorita él está en un momento, no se puede decir dulce. Pero bien, 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 lo tiene merecido, así como lo tiene merecido Zucar, como lo tiene merecido Guzmán. Así que ojalá Dios quiera, que lo vaya muy bien. Muchas gracias, señorita. Gracias, señorita. Acá está.